Música Qué lejana que estás otra vez, oh tu voz, ¿dónde estás? En el sueño de los días, pienso a veces que vas a volver Tanto diciendo tu nombre, me duele la pena del atardecer El camino me vuelve a llevar, hay la flor del amor Ardida sobre mi pecho, te recuerdo como una canción Te llora sobre tus ojos, la tarde que nace de tu corazón Hay arroyo que sabes hablar, palomita que al aire te va Cuéntale nada más, qué dolido la vuelvo a llamar Quiero cantar en la noche, la zamba que un día tendrá que llorar Música Solitario te vuelvo a pensar, pura luz de jazmín Cuando llega la nostalgia, suelta el cielo tu sombra a otoñar Solamente por amarte, a veces andando me da por cantar Yo sé triste que siempre te vas, hay dolor de esperar Pena del enamorado, que solita me vuelve a crecer En mi boca tu recuerdo, de tanto cantarlo se me vuelve miel Hay arroyo que sabes hablar, palomita que al aire te va Cuéntale nada más, qué dolido la vuelvo a llamar Quiero cantar en la noche, la zamba que un día tendrá que llorar Cuéntale nada más, qué dolido la vuelvo a llamar